No, pasajero, o sea... ¿Qué pasa, hermano? ¡Eh! Hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hostia, casi te muevo el barco. Espérate. Sabes que soy un monstruo dentro de mí, o sea... Pero ahora no me quiero quitar el traje. Vamos a buscar a tu ejército, ¿no? Ahora tienes un ejército de noobs. Ahora tienes un ejército de... De como tú, son copias tuyas, pero mucho más mancas. Ya sabes que... Yo también estoy muy cheto, ¿eh? Me puedo transformar en un esqueleto. Tus soldados son los palitos de pescado. Son los mejores, son los grandes. Son los mejores soldados de todos los piratas que existen. Voy a parar el barco. Es que está... Bueno, ¿qué quieres tomarte? ¿Alguna copita? Ven. Mira, hay de todo. Madre mía, hay barcos hundidos. Sí, bueno, los hemos arrasado como si fueran... Un momento. Papel. Es que quedaría bien una música sin piratas. ¿Hay músicas piratiscas? ¿Esto qué es? No sé si hay. Pero... ¿Esto son radios? ¿Radios? Sí. Es muy raro. Es que yo esto no lo he vivido aún. Bueno, pues... En un momento que estoy aquí como escalando. Cuidado, que te vas al agua. Dios mío. Hay tiburones en el agua. No se los ve, pero hay tiburones. Ya. Tú puedes volar porque eres un dragón en realidad, ¿eh? Ya. Bueno, estos son mis cañones. Los tengo muy bien cuidados. ¡Uy! Cuidado. Vamos a subir uno arriba por si... Sí, bueno. Necesitamos importarles de aquí. Si quieres te puedes meter dentro y no te haces nada de daño, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es que es muy pesado, ¿eh? Te lo he dado de verdad. Lo cojo yo. A ver, yo soy muy fuerte. Espérate. Lo cojo yo. Espérate. Te voy a ordenar este cañón. Colócale tú. Coloca tú ese bien. A ver. Vamos. Así. Mis pelotas, que subes. Déjame a mí. Déjame a mí. Tranquilo. Ponte detrás de mí. Ponte detrás de mí ayudándote. Ya, no. Eso no era el suelo. Que lo... Como se puede... Vale. Perfecto. Bueno, pues pongo hacia aquí. Te ayudo, te ayudo. Venga. Espérate. Pensa mucho, ¿eh? ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Disparo? No, mejor no. Vas a alertarlo. ¿Será algo? No disparas. Ten cuidado. Vale. Déjale. Si vienen a atacar, sí pueden disparar más. Llevo el cañón allá donde está su... Porque necesitas que alguien te proteja. Sí, claro, hermano. Esto está muy mal. Ah, no. Es verdad. Esto está... Bueno. Aquí dejo el cañón porque necesitas que alguien te proteja. Bueno, pues es que el barco lo voy a dejar aquí parado. Uf, que casi me caigo. Eh, no te vayas. ¿Qué haces? Queda aquí. Para, para, para. Te tiro yo, ¿eh? No es broma, venga. Que nada. ¿Qué pasa? Quiero salir en el momento. Pero deja bien que hay todo el cañón. Sí, vamos a dejarlo. Y no lo toquen más. Bueno, vamos a tomarnos unas copi... Pero, ¿qué haces? Hermano, por favor. Hermano, ¿dónde vas? Tengo que ir con mi hermano ahora mismo. No, no, no. Tienes que venir. Si yo puedo volar. Bueno, pero es que madre mía. No, 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 no. Tienes que ir con el fútbol. Pero, cuidado. Bueno. No sé qué es esto, pero bueno. Vámonos, venga. Vamos a tomarnos una copita, anda. Vale, voy. Dejo aquí esta. Vamos. Este es mi revólver. Bueno. Vamos a ver. Este cañón ya no está. Vamos. Aquí no hay nadie. Los palitos de pesca están por ahí. Esto es una pizarra normal. Vamos a tomarnos las perras de aquí, aunque ahí es donde están. Mira cuánto oro tenemos. Aquí abajo tenemos armas de oro. Oro de todo tenemos. Bueno, pues vamos a beber. Cervecitos. Qué rico. RON, no, RON con piratas. Sí. Está rica, eh. Suelta. ¿Qué haces? ¿Qué suena? A ver, va. Está sonando algo como muy sexual. Vamos a ver. Cierra la puerta ahora. Cierra esa puerta. ¿Entendó suena? Eh, porque hay dos personas follando en el agua. A ver, eh. ¡Fuera aquí, joder! ¡Fuera! ¡Oh, mi amor! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto es nuestro lugar. Vamos a follar debajo del agua. Pues que se ahoguen, hala. Adiós. Como cuando se asome les pega un tiro. Ellos, cuidado. Bueno, vámonos de aquí ya, buceando. Venga, vámonos. Voy a tomar aquí el ron. ¡Gilipollas! Bueno, este es tu barco en realidad, ¿no? ¿Me lo has dejado o qué? No, es tuyo. Sí, G, porque es con faro. Es mi nombre, pero tú lo pusiste. Es que la A te lo destrozaron. No, 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 no. No, lo puse porque para... Como tú no estabas, al menos darte algo de importante a ti en el barco. No, 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 no. Es que ahí había una G y una A y la A. La reventaron, ¿te acuerdas? Que peleamos contra... Sí, la A está la detrás, ¿no? La pondremos mañana mejor porque ahora no tengo material. No, la pondremos cuando tengamos dos palitos de pescado que ellos lo pondrán. Sí, bueno. ¿Qué quieres hacer? ¿Nos vamos por ahí o qué? Yo he hecho mucho de menos y es que son muy divertidos y son muy buenos soldados. Sí. Sí, pero no te va. Joder, sí que te gusta, ¿eh? Sí que te gusta, ¿eh? Estamos escuchando a alguien. ¡Hostia! ¡Que no, eres para sin querer! Mierda, no se lo he escuchado. ¡Eres para sin querer! No me han escuchado a mí porque me ha acertado mucho a... No dipares. Que no, que espérate. ¿Cómo salgo aquí? Es que... ¡Ay, Dios mío! Yo quiero ponerlo donde está. Para, que lo pongo yo, lo pongo yo. Vale, vale, vale. No sé cómo puedes tenerlo de oro. Los del templo me han visto, ¿eh? No pasa nada. ¡Están ahí! ¡Tenemos que rozar el barco! Mierda, hermano, vienen. ¡Dispares! ¡Eh! ¡Jos de puta! ¡Seco la artillería! ¡Vale, un momento, un momento! No, ¿sabes? Nos están diciendo algo, espérate. No vamos a pelear contra vosotros. Porque no queremos abusar. Pero en cuanto tengáis a vuestro ejército, avisarnos para pelear. Os voy preparando un cañón. Contigo. ¡No, no, no! ¿Cómo que no? Tenemos que preparar los cañones. ¡Guárdalo ahí! ¡Guárdalo ahí! ¡Guárdalo ahí! Tenemos estos cañones, tranquilo. Aquí, pero... ¡Vale! Tenemos que esperar. ¿No se han dicho que cuando no hay nuestro ejército? Vamos a coger... ¡Vale! Hay que poner... Venga, ponte a conducir. Hay que ir a la isla de los palitos de pescado. Espera. No te sabes su nombre porque son tus amigos. Si uno es... Se le puso un nombre como... Se llama como tú, que es el mejor. No, no, yo me llamo... Yo me llamo Juan Pedro. Juan Pedro, claro. No, no, yo me llamo... Rodrigo, pero... Uno de los palitos de pescado, que es el mejor de todos, se llama Gonzalo. Ah, yo puse ese nombre de pescado, claro. ¡Hostia, que me he puesto yo sin querer! Un momento, un momento, os hago. Es que... ¡Uy! Espérate, voy a escalar. ¡Como nos disparéis otra vez! ¡Como nos disparéis otra vez! Ya os usaremos de vosotros. Me da igual. No tenemos pedida tanta. Vale, vale, vale. Para... Para allá, pero yo... Bueno, voy a conducir. Voy a conducir, ¿eh? Vale, vuelve a conducir. Tú te tiras muchas horas conociendo. Claro. Vamos a hacerlo real, ¿eh? Tú te tiras horas. Espérate. Dios mío. Menú, menú. Bueno, yo me voy a dormir. Vale. Refrejo, por favor. Voy a cogerla aquí. Jopetas. Ah, sí, vamos a follar en el agua. ¡Jopetas, no! ¡No! ¡Os me ha hecho la mierda! ¡Hostia puta! Bueno, pues ya está. ¡Oh! ¡Toma! ¡Los dos ya, hombre! Pesaos, tío. ¡Han mordido el barco! ¡Han mordido el barco! ¿Eh? ¡Que se hunden! ¡Que hay una avería abajo! ¡Vamos abajo en el todo! A ver qué ha pasado. ¡Even! ¿Pero qué haces? ¿Cómo que hay que...? Ah, una avería abajo, vale. Hay que bajar por donde los desfazos. Vale, corre, corre, corre. Esta velocidad te amasa. ¡Está tirando el agua! No sé por dónde. Creo que por aquí abajo. ¡Joder! ¡Oh, mierda! Yo no sé cómo se hace esta mierda. Vale, lo voy a poder regalar. Hay un tiburón afuera. Hay que subir a dispararle. Nuestros cofres no pueden... O sea, nuestros tesoros no se pueden tocar. ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos! Y no puede ser que rompa un tesoro... Eso lo tienes que dejar abierto. No podemos dejar que rompa un tesoro... O que los tesoros se hundan. ¡Bueno! Gracias.